La ciudad de Guadalimar Ibero-Romana de Cástulo. En el periodo ibérico fue la capital de Oretania gracias a su estratégica situación y a sus minas de plomo y plata. Después, los romanos la engrandecieron con todo tipo de infraestructuras, termas, aljibes, teatro, anfiteatro, basílicas, templos e incluso un foro. Es muy posible que junto a uno de los caminos de transporte del mineral se edificara una villae, una villa rústica que con el tiempo acabó convirtiéndose en una pequeña aldea. He aquí el origen de Linares. Linares se concibe como un pequeño núcleo agrario de origen islámico, alquería, dependiente de Baeza, en torno al castillo y a la mezquita, hoy Iglesia de Santa María. Alfonso VII incorpora Linares al reino de Castilla hasta que tras su muerte vuelve a pasar a manos de los musulmanes. Fernando III el Santo incluirá definitivamente Linares en el dominio castellano tras su toma en 1227. De origen musulmán, el castillo fue construido en el siglo XI. Después, los castellanos lo consolidaron y reforzaron con manpostería. Y ya en la Baja Edad Media se elevaron varias de sus torres. En el medievo, Linares contó con dos focos de atracción urbana, el conocido como las Siete Esquinas y la Plaza del Llano. A partir de ahí, sus límites se fueron extendiendo. Y Linares siguió creciendo. Especialmente tras independizarse de Baeza y ser declarada Villa Independiente por Felipe II en 1565. Nuevos barrios se fueron adosando al núcleo urbano, muchos de ellos en torno a los caminos de Baeza y Jaén. El crecimiento se ralentizó en el reinado de Carlos III, cuando se crearon las nuevas poblaciones de Sierra Morena y la economía de Linares quedó muy afectada. Durante casi 100 años, el perímetro de la villa permaneció delimitado por las mismas calles. Y muy lentamente, el núcleo primitivo medieval se fue extendiendo en dirección norte. En la villa de 1860 destacaban tres arterias bien definidas. La calle Pontón, residencia de la mayor parte de hacendados, el eje comercial y las afueras de la ciudad, donde se asentó la clase trabajadora. En 30 años, la población llegó a sextuplicarse, pasando de contar con unos 6.000 habitantes en 1849 a superar los 38.000. El motivo, la emigración promovida por la puesta en marcha de nuevas explotaciones mineras, convirtiéndose la ciudad en el mayor productor de plomo del mundo. El capital extranjero aceleró el proceso. Con él, llegó la última tecnología y muchos ciudadanos de otros países. En 1875, a petición de la ciudadanía, Alfonso XII concedió el título de ciudad a Linares. Tanto creció que se transformó en una de las principales ciudades de España del momento. Incluso llegó a tener cuatro viceconsulados, el inglés, el belga, el alemán y el francés. Seis estaciones de tren. Y se abrió la primera sucursal en España del Banco Español de Crédito. El número de viviendas casi se duplicó. Y muchas infraestructuras tuvieron que adecuarse a los nuevos tiempos. Fueron los años de las luces de gas. Y de la posterior iluminación eléctrica de la ciudad. Coincidiendo con el cambio de siglo, el ferrocarril experimentó un gran desarrollo en la zona. Se inauguró la línea de tren de Linares a Puente Genil y de Linares a Almería. Y el tranvía empezó a circular por la ciudad. Durante el primer tercio del siglo XX, se construyeron algunos de los edificios más representativos de Linares. Era el legado del boom minero, que vivió sus últimos días a finales del siglo XX. A lo largo del siglo XX, la ciudad siguió evolucionando paralelamente a su reconversión industrial. Siguió transformándose impulsada por nuevos retos. Y desde entonces, no ha dejado de hacerlo. Hoy Linares ya no está conectada al mundo por las rutas de los minerales. En la era digital, lo está a través de muchas otras realidades. Diseñando un modelo de crecimiento económico sostenible. Basado en las comunicaciones, las nuevas tecnologías y las energías renovables. Aportando infraestructuras para la transmisión del conocimiento. Desarrollando continuos proyectos urbanísticos y decisivas redes de comunicación. Linares evoluciona sin renunciar a sus reconocidos valores. Su patrimonio, su creatividad artística, su dinamismo y el carácter de su gente. Linares evolucionaria de color. Linaresقة Aitora 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 sollen ideas Як 1980-ア потом quê? Y contribute to your GM. Ça dé он dahaopers programming. Gracias por ver el video